Con tu bracito grandeza, señor, salvo el sol Y a lo pasado no me interesa, hoy me interesa la salvación Con tu bracito grandeza, señor, salvo el sol Y a lo pasado no me interesa, hoy me interesa la salvación Y es por eso que le canto a él, y es por eso que le alabo a él Y es por eso que yo le digo que eres mi amor y mi salvación Y es por eso que le canto a él, y es por eso que le alabo a él Y es por eso que yo le digo que eres mi amor y mi salvación Aunque el mundo me ofreciere oro y plata No se la agarraré Porque lo que Cristo me ha prometido Es más que lo de este mundo Que el mundo me ofreciere oro y plata No se la agarraré Y es por eso que le canto a él, y es por eso que le alabo a él Y es por eso que yo le digo que eres mi amor y mi salvación Y es por eso que le alabo a él, y es por eso que yo le digo que eres mi amor y mi salvación Y es por eso que le alabo a él, y es por eso que le alabo a él CC por Antarctica Films Argentina